¡Muchas gracias! Bueno, buenas tardes ya. Yo, Otto Prieto, me comprometo a poner mi granito de arena para seguir, digamos, impulsando a más jóvenes que se comprometan con el proceso de paz, pero que también se comprometan con sus familias y con sus hijos de cada territorio que es donde tenemos que realmente empoderar a las familias. Porque está muy estresada el tema de la familia, entonces, a eso me comprometo. Pero no sobre lo que está escrito en el papel, sino contándole a las personas qué es eso de la paz, hablando específicamente de cambiar los relatos de la guerra que hasta el día de hoy nos han tenido tan mal, no sólo en términos de conflicto armonterno, sino en términos de las relaciones que tenemos con las otras personas. Buenas tardes. Yo, Sandra Barreto, me comprometo a hacer la paz desde mi casa, a apuntar un granito de arena hacia las demás personas. Yo, Ricardo Bellamaní, me sigo comprometiendo a buscar las garantías a medida de la participación de todos los ciudadanos hasta que la construcción de la paz territorial sea una realidad de nuestro departamento y de nuestro país. Gracias. 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 a tratar de motivar y empoderar a esos jóvenes que son escépticos de los acuerdos y de esta cosa yo me compro. Bueno, yo a la Chandra Contreras me comprometo a conocer más sobre los procesos y a tratar de transformar esos imaginares que hay en la sociedad sobre la guerra, sobre eso, sobre que esto no va a ser más allá del papel, sino que puede ser un hecho de más transformación porque nosotros ciudadanos anhelamos esa paz que no se quede solo en el papel, sino en la siena. Yo me comprometo desde mi territorio hacer de que más jóvenes involucren y empiecen en la paz y a más que creer hacer posible y participar que es lo más importante de lo que yo siempre recalco o sea, si no vamos a participar se puede. entonces le cedo también la batuta a muchos jóvenes que tienen el empeño pero muchas veces no tienen el conocimiento o el estímulo entonces ese es mi compromiso. Bueno, yo me revelo en el 5 me tiene un culo la paz porque la paz es diversa o no es yo me comprometo a seguir luchando porque se acabe la guerra para que podamos construir la verdadera paz y entre todos un país más equitativo justo para todos los colombianos me comprometo a que estos niños que vienen que son niños y adolescentes puedan tener conocimiento de los acuerdos de paz y que como dijo Alexa que no sea solamente en el papel que se vea a través de diferentes formas que les permiten. Bueno, yo Sandra López me comprometo primeramente a seguirme capacitando participando y empoderando y así mismo poder ayudar a la comunidad informándola sobre todo también empezar desde mi casa mis hijos de hecho ya que estaba participando porque es de la única manera que yo creo que podemos cambiar el país de niños empoderarlos enseñarles uno para que realmente cumplan los sueños y otro para que participen de manera activa en la política y en todos estos temas pues que realmente es la única forma de que podemos construir una Colombia mejor. la lana va a tocar tira la lana imagínate así va a ser el acuerdo a veces hay que apuntar apuntar yo Laura me comprometo a persistir a pesar de las dificultades institucionales y a brindarles un espacio a los jóvenes que sea apto para cada uno teniendo en cuenta el enfoque diferencial yo yo Liceo te lo me comprometo a aprender más para poder difundir en mi territorio para ayudar a cambiar el chip que ya tenemos de guerra no voy a encargar la paz yo Jimena me comprometo a desaprender toda esa historia de guerra que tenemos en especial en nuestro departamento para empezar una nueva oportunidad de que la paz no es utópica como todos lo dicen porque la paz empieza desde todas esas capacitaciones y desde ese empoderamiento que tenemos como jóvenes que somos el futuro pues realmente son los niños porque siempre van a ser nuestras nuevas generaciones pero si no enseñamos simplemente se va a quedar en yo Liceo me comprometo a hacer la voz de todos y todas para que logremos aprender y desaprender muchos imaginarios que justifican esas violencias y que sobre todo podamos ser empoderados empoderados de estos conceptos que hoy nosotros trabajamos y sobre todo van a ser que realmente hayan garantías en el centro lo que comento me comprometo a a capacitarme más sobre la paz y para llegar el mensaje y paz al territorio Bueno, buenas tardes, Dios percurrido, como la parte institucional me comprometo a promover más la pedagogía de la paz, como he dicho, y también lo personal, pues apoyar a un grupo juvenil que está en las escuelas, en lo que se ha conocido. Yo, Mónica Osto González, en el aquí y en el ahora, desde el aquí y el ahora, me comprometo a trabajar tanto a nivel personal como profesional, a seguir trabajando en mi encoderamiento y el acompañamiento para el encoderamiento de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, y para seguir disminuyendo estas brechas que tenemos en nuestro país y disminuyendo las violencias que nos atañen. Yo, con la abuela, me compromiso a apoyar mucho más de este tema de este proyecto y personalmente apoyar mucho más la educación en la universidad. Bueno, yo, a abuela Neusa, me comprometo a a seguir apoyando este rol que está realizando, trayendo más jóvenes que conozcan este compromiso que yo creo es de todos, somos un solo equipo, un solo pueblo, entonces, ¿quién falta? Bueno, yo Alejandra Jómez me comprometo a aportar mi granito de arena en que tanto los jóvenes víctimas como las personas que se inserten a la sociedad no se vean ante la comunidad como esas personas que en algún tiempo tuvieron una mala vida, por así decirlo, muchos de esos jóvenes tierrilleros estuvieron allá en contra de su voluntad desde niños, entonces, es un mejor como darles como esa inclusión en la sociedad de una manera más humana. Yo, Elisa Molina, me comprometo a seguir participando activamente de diferentes espacios para lograr la construcción de una parte de todo. Gracias. 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 Gracias.